Bienvenidos a Lower Penthouse de Premier Club. Este apartamento de nivel completo con acceso directo desde el elevador y una de las áreas sociales más espectaculares que hemos conocido en la zona 14 de la ciudad de Guatemala está en renta en el mercado. Quédense a ver el video completo y conózcanlo. Gracias por ver el video.